Vivo en tu pasado solamente Como si el mundo hubiese terminado La vida no es pasado que es presente Y todo lo que fue ya está borrado Cada día nos trae nuevas flores Y cada noche sigue un nuevo sol Y el alma necesita más amores Y el alma necesita más amores Para aliviar la ausencia de tu amor Corazón dormido Y en triste recuerdo de amor he vivido De amor he vivido en tu sentimiento Vuelvete a la vida Corazón despierta Hay nuevo cariño Y hay nuevo cariño Que llama tu puerta Corazón dormido Y en triste recuerdo de amor he vivido De amor he vivido en tu sentimiento Vuelvete a la vida Corazón despierta Hay nuevo cariño Hay nuevo cariño Que llama tu puerta Y en triste recuerdo de amor he vivido en tu sentimiento Eternamente del pasado Quiero darte en torrente de alegría La sabía nueva que brota en mi pasión Y hacer que nascan ti un nuevo día Y hacer que nascan ti un nuevo día Para que sea feliz Corazón dormido Y en triste recuerdo de amor he vivido De amor he vivido en tu sentimiento Vuelvete a la vida Corazón despierta Hay nuevo cariño Y hay nuevo cariño Que llama tu puerta Corazón dormido Y en triste recuerdo De amor he vivido De amor he vivido en tu sentimiento Vuelvete a la vida Corazón despierta Hay nuevo cariño Hay nuevo cariño Que llama tu puerta Vuelvete a la vida Corazón despierta Hay nuevo cariño Hay nuevo cariño Que llama tu puerta Vuelvete a la vida Corazón despierta Hay nuevo cariño Hay nuevo cariño Que llama tu puerta Vuelvete a la vida Corazón despierta Corazón despierta